Entonces, ¿cómo lo dice? Así que alucinamos y bailamos con las chicas superpoderosas. Y el cronista se dice... ¡No, no, no! ¿Cómo lo dice? ¡No, no, no! ¿Qué dice? ¡No, no, no! ¿Por qué? Así que alucinamos, así bailamos y dice... Estamos desde Casero, Argentina, para el país. Carnavales 2017, en el Club América en Casero. Con las chicas superpoderosas de los leigos. Lo vivís, lo cantás y dice... ¡Arriba las palmitas! ¡Un, dos, tres! ¡Cómo dice él! ¡Así cantamos, así bailamos! Y Rosy pone en primera. ¡Un, dos, tres! ¡Cómo dice Rosy! ¡Fueeeeeee! ¡Va! ¡No, no, no! ¡Siempre la cafea haciendo su bebé, su bebé! ¡Siempre en Nueva América en Casero, en el Club América en 2017! ¡Uno, no! ¿Qué dice? ¡Se vele aquí! ¡No, no! ¿Cómo lo dice? ¡No, no! ¿Qué dice eso? ¡No, no! ¿Qué dice? ¡No, no! ¿Qué dice? ¡Así cantamos, así bailamos! ¡Vamos! ¡En este final final! ¡Vamos! 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 ¡Que se lo dice! Y entonces ¡Lleva nomás! ¡Aplausos bien fuertes, señoras y señores!